Este tipo de parques, este tipo de áreas naturales protegidas cumplen un rol educativo, un rol de concientización. El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, resaltó la riqueza natural que posee el país a través de las diferentes áreas naturales protegidas. Una de ellas es el Parque Natural Monte Cristo, ubicado en Metapan, departamento de Santa Ana. Todas las especies que habitan aquí en este parque, también es sumamente importante, cientos de especies de aves, especies de reptiles. Hay seis especies, no es para que nos asustemos, pero tenemos seis especies de serpientes venenosas en El Salvador y cinco de esas viven aquí en Monte Cristo. Dijo que se han realizado trabajos en algunos de estos lugares, como remodelaciones en centros de operación, construcción de viveros e instalación de cámaras. Al mismo tiempo reconoció el trabajo de los guardarrecursos. El trabajo real del ministerio lo realizan todos ustedes, entonces es por eso que también le reitero el agradecimiento y el compromiso que tengo como ministro de Medio Ambiente para continuar con las acciones de mejoramiento que se tengan en todo nuestro sistema de áreas protegidas. Añadió que retomarán la campaña Árboles para El Salvador a finales del mes de mayo. Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Vásquez.